En materia de capacitación, por otra parte, los avances han sido sustantivos, sobre todo si se toma en cuenta la gran cantidad de sujetos obligados que hay en el Estado y el cambio de administraciones públicas que vivimos a principios del año 2007. En total, sólo durante el último año, se capacitó a 373 sujetos obligados de 713 que tenemos registrados. Lo anterior equivale, junto con las personas a quienes se les dio orientación de manera independiente y que no son sujetos obligados, a un total de 4.538 personas a través de 137 sesiones de capacitación.